¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sigan viendo este video, vamos a ver de qué trata su misión de esta semana en innovación y desarrollo tecnológico. Según estimaciones de la ONU, se espera que la población mundial aumente hasta 9.600 millones de personas en 2050 y la producción alimentaria debería aumentar en un 70%. Debido a la escasez de suelo cultivable y los problemas de deforestación que causa la agricultura, innovadoras ideas han comenzado a surgir en los últimos años, basadas una vez más en el ingenio mexicano, pero esta vez en la sabiduría ancestral de los antiguos mexicas. Me refiero a las chinampas, un método de cultivo altamente productivo y que representa una tecnología sustentable a partir del aprovechamiento racional del ecosistema. En pantalla les muestro la infografía de una chinampa, agroecosistema tradicional. La región chinampera de Xochimilco se encuentra en una zona lacustre, cuya importancia radica en que provee servicios ambientales para la Ciudad de México. Uno de estos servicios es la producción de alimentos en el suelo fértil de las chinampas. ¿Cómo se construye una chinampa? En primer lugar, se delimita el área que se va a trabajar, como se observa en esta imagen. Como segundo punto, se extrae el lodo de los zapantles para hacer los chapines. Los zapantles son pequeños canales entre las chinampas. Cabe mencionar que el agua de los zapantles ayuda a retener la humedad de la chinampa, con lo cual este tipo de cultivo no depende de la lluvia. Como tercer punto, los chapines son camas de lodo en la que se traza una cuadrícula, donde germinarán las semillas, como se observa en esta figura. Ya que germinaron las semillas, se transplantan y se cultivan, que sería este paso que se observa aquí. En las chinampas tradicionales, se practica el policultivo, es decir, que se cultivan diferentes especies de plantas al mismo tiempo. Cabe mencionar que los aguejotes son árboles que sirven como barreras contra el viento y retienen el suelo con sus raíces. Son muy importantes en las chinampas, porque estos proporcionan soporte a este tipo de cultivo. Otro dato curioso es que los zapantles que rodean las chinampas tradicionales son el lugar ideal para los ajolotes. Ahora bien, un estudio de arquitectura en España tuvo la idea de fabricar granjas en el mar que utilicen el agua y la energía solar para producir alimentos vegetales de calidad, sin afectar zonas terrestres ni talar un árbol. Muy bien chicos, teniendo eso en mente, su misión de esta semana es indagar sobre las granjas en el mar y elaborar una infografía, donde expliquen el funcionamiento de estas granjas y cómo está impactando la innovación tecnológica en la agricultura. Nos vemos la siguiente semana, cuídense mucho. Bye.